Muchas gracias. Quisiera primero darle la bienvenida ciudadana secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Y también quisiera darle la bienvenida a quienes la acompañan. Al general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Al licenciado Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública. También quisiera darle la bienvenida al general Audómaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia. Al licenciado José Ángel Ávila Pérez, comisionado de Prevención y Redaptación Social. A la licenciada Isabela Rosales Herrera, de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Interinstitucional. A Carlos Augusto Morales López, titular de la Unidad de Política y Estrategia para la Construcción de la Paz. Al maestro Antonio Azael Ruiz Ortega, titular de la Unidad de la Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Pública. Saludo a Luis Guerman Zaslay, que es el titular del Servicio de Protección. Luis, bienvenido. A la licenciada Norma Licona Alberto, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional. Estaremos pendientes. Quisiera expresar, antes de pedirle a nuestra amiga, la presidenta de la comisión que conduzca la reunión, a nuestra querida Lucía Trasviña, quisiera decirles a todos y a todas que nos da mucho gusto que esté con nosotros Rosa Isela. Primero, porque es una mujer atenta, correcta, como secretaria de Seguridad Pública, quizás sea de las funcionarias más eficaces que tiene el presidente, junto con sus colaboradores. Porque siempre nos atienden a senadoras y senadores. Y Ricardo Mejía siempre, siempre contesta los teléfonos, lo que no ocurre en otras partes. También quisiera expresarle al general Bucio, al general Bucio que nos honra con su presencia el día de ahora, que la propia Guardia Nacional que fue concebida en este Senado de la República como Cámara de Origen, es un cuerpo de seguridad de élite de alta consideración popular. El general Rodríguez Bucio es el comandante de la Guardia Nacional. Nosotros aquí, en el Senado, diseñamos por unanimidad este cuerpo de unidad popular, social, nacional, cuerpo de élite para la seguridad pública. y la diseñamos con, aunque es un órgano y un cuerpo civil, con mando civil, porque el titular, la titular, la jefa, es la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, pero la Guardia Nacional la diseñamos con disciplina y formación castrense. Así lo dice la ley. Y por eso es que en todas las regiones existe un mando militar. Y quiero felicitar al comandante Bucio, porque, Rodríguez Bucio, porque ha mantenido este cuerpo. No es fácil cien mil integrantes mantenerlos con disciplina y con alto nivel de prestigio y de atención. Recordemos, yo fui testigo de eso como legislador en alguna de mis ocasiones y episodios, cuando se creó la Policía Federal. A los meses, a los meses, repito, ya estaba desprestigiada en su mayoría. Había un reclamo popular por el exceso de corrupción, indisciplina y abuso. Hoy, la Guardia Nacional goza de reconocimiento y de prestigio. Faltan cosas por consolidar. Y yo estoy seguro que en el corto y mediano plazo vamos a lograr la estabilidad y recuperar la paz de nuestro país. Ahora, en el país, podríamos decir que atravesamos por momentos complejos, difíciles. Quizás el mayor reclamo, secretaria, querida Rosa Isela y general Rodríguez Bucio, quizás el reclamo más importante sigue siendo el de la seguridad. Para mí es una asignatura que tenemos que apoyar, respaldar y que debe consolidarse el tema de la seguridad. A últimas fechas, entiendo la lucha que están emprendiendo cotidianamente. Lo que les puedo decir es que este órgano legislativo, la mayoría legislativa, Rosa Isela, comandante Rodríguez Bucio, lo respaldará en su lucha contra la inseguridad. De nosotros somos sus aliados en esta cruzada tan impresionante que para mí es la más importante que tiene en este momento el país. Por tal, su responsabilidad también es la más importante. Los otros temas por los que atraviesa el país podría decirse la salud que nos sorprendió y rompió esta pandemia COVID-19 y ha devastado a las vidas humanas y a la economía, pero también nos vamos a recuperar. Tenemos fe en que lo que se está haciendo por el presidente es correcto, por el presidente López Obrador. Y la tercera que podríamos considerar es, en este momento, la cuesta de enero con los precios al alza y con la inflación que en el mundo y en México nos ha pegado de manera determinante. Estos tres asuntos para mí representan la preocupación mayor de esta bancada. Y hoy nos encontramos frente al Gabinete de Seguridad. Y por eso nos da mucho gusto que esté con nosotros la secretaria Rosa Isela. Es bienvenida, es una mujer inteligente, correcta, prudente, siempre sensata. Tiene pues usted la palabra y después le pediré a la presidenta de la Comisión de Seguridad, la senadora Lucía Trasviña, pueda moderar esta reunión para que quienes quieran preguntar, interrogar o cuestionar, lo puedan hacer con libertad. Tiene usted la palabra, secretaria. Honorables integrantes del Senado de la República, saludo con mucho respeto a las senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Abrazo con mucho afecto a la presidenta de la mesa directiva de este cuerpo colegiado, mi amiga la senadora Olga Sánchez Cordero. Agradezco también la invitación del senador Ricardo Monreal a participar en esta sesión plenaria. Muchas gracias, senador, por el apoyo al trabajo que diariamente dedicamos a favor de México. Saludo con afecto a la presidenta de la Comisión de Seguridad, senadora Lucía Trasviña. Y saludo a todas y todos los invitados, al general Bucio, al subsecretario Mejía, a todas y a todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad que el día de hoy nos acompaña. Es un gusto reencontrarme con ustedes en esta reunión previa al segundo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al trabajo legislativo de esta alianza de partidos en apoyo al proyecto de transformación del país del presidente Andrés Manuel López Obrador. La labor de diálogo y convencimiento de todas y todos permitió la creación de la Guardia Nacional, la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Mecanismo para la Intervención de las Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad Pública. Todos estos temas fueron aprobados por unanimidad en esta Cámara Alta. Aprovecho para informarles que durante este periodo de sesiones, tal como le establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibirán en breve el tercer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Mientras que de conformidad con el artículo 76, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, se les hará llegar el tercer informe de actividades de la Guardia Nacional. Como adelanto, les comparto que los resultados son positivos y que sin duda son consecuencia del liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la constancia de un equipo de trabajo y la coordinación con estados, municipios, de los órganos autónomos, así como del acompañamiento que se tiene desde el Congreso de la Unión y del Poder Judicial. Hoy, en el país están sentadas las bases de una forma distinta de abordar la violencia y el delito, bajo un enfoque de atención a las causas que generan la inseguridad y con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Ahora disponemos de herramientas que antes no teníamos y que nos dan fuerza y esperanza en un México con bienestar y seguridad, un México en paz. Tenemos un presidente que atiende el tema de seguridad todos los días, tenemos una Estrategia Nacional de Seguridad, tenemos un Gabinete de Seguridad que diariamente da seguimiento a la incidencia delictiva y determina acciones para pacificar al país. Tenemos 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de paz que sesionan todos los días y donde nos coordinamos los tres niveles de gobierno. Tenemos una fuerza de paz con más de 100 mil elementos, que es la Guardia Nacional, tenemos mayor control en las aduanas marítimas y terrestres vigiladas ahora por el Ejército y la Marina para inhibir el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de precursores químicos, tráfico de personas. Tenemos mejor coordinación con las instituciones de procuración de justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos seguimiento a las carpetas de investigación para garantizar el derecho a la justicia y desterrar la impunidad. Tenemos una mejor capacitación a los cuerpos de seguridad de estados y municipios y se avanza en su profesionalización. Existe ahora una unidad de inteligencia financiera que sí investiga los delitos de cuello blanco, delincuencia organizada y lavado de dinero. Estas son solo algunas de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad que contribuyen a la pacificación del país. Se trata de acciones colectivas, de resultados colectivos. Nada de esto existía antes y la aplicación de la estrategia nos ha permitido tener logros que permean en el bienestar y tranquilidad de la población. precisar que con esta estrategia y con el compromiso de millones de mujeres y hombres que quieren la paz en nuestro país, hoy los delitos siguen a la baja, sobre todo el secuestro y el robo en sus diferentes modalidades. ¿Y qué decir de la reducción del 93% en el robo de hidrocarburos del huachicol, con ahorros por más de 187 mil millones de pesos en estos tres años? El homicidio doloso se contuvo y registra una baja del 4% en el número de víctimas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque como lo ven en la lámina, el Inegi informó esta misma semana que la disminución de homicidios durante el primer semestre de 2021 no fue de 4%, sino de menos 6%. Porque abrazos y no balazos no significa, ya lo hemos dicho, que estemos cruzados de brazos. Trabajamos con entrega diariamente. También se aprendieron a más de 2.700 criminales relacionados con la delincuencia organizada, 940 de ellos objetivos prioritarios. Se aseguraron 13.400 millones de pesos y se bloquearon 36.000 cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado y al crimen de cuello blanco. Se decomisaron por las Fuerzas Armadas 3.548 kilogramos de fentanilo, 635% más que en los últimos tres años de la administración anterior. Y seguimos trabajando. Por instrucción presidencial se acordó una agenda con Estados Unidos que tiene objetivos binacionales comunes. Uno, prevenir los crímenes transfronterizos. Dos, desarticular los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, armas, tráfico de personas. Tres, atender las adicciones bajo un enfoque de salud pública. Y cuatro, crear un comité binacional de cooperación para el desarrollo. Esta acción conjunta tiene como nombre Entendimiento Bicentenario. Dichos logros son ejemplo del trabajo coordinado que realizamos en materia de seguridad. Y aunque hay muchos avances importantes en estos tres años, hoy quiero compartir que para 2022 nos hemos planteado lo siguiente. pacificar las zonas del país donde aún persiste la violencia, promover la capacitación y equipamiento de policías estatales y municipales, apoyar el mejoramiento de los centros penitenciarios estatales, contribuir al fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, coadyuvar en la mejora de los procesos de judicialización de los delitos cibernéticos y, por supuesto, prioritario, atender la violencia contra las mujeres y las niñas y no permitir la impunidad. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, seguiremos trabajando con un único esfuerzo, pacificar al país. Para lograrlo, esta Secretaría cuenta con distintas áreas especializadas, como la Policía Científica, la Policía Cibernética, el Centro Nacional de Inteligencia, Plataforma México, la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Servicio de Protección Federal. Nos encargamos también de administrar los centros penitenciarios federales, de coordinar la atención de las emergencias y desastres naturales, así como la distribución de recursos a las entidades federativas para fortalecer a las instituciones policiales y la coordinación con las Secretarías Estatales de Seguridad. Y, por supuesto, el trabajo de la Guardia Nacional, comandado por el General Luis Rodríguez Bucio. Reiterar la disposición de la Secretaría a mi cargo para trabajar juntos en la consolidación del andamiaje legal que permita seguir fortaleciendo la labor del Gobierno de México en materia de seguridad y protección ciudadana. En este sentido, un asunto relevante es la reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y un tema pendiente que sería importante incorporar a la agenda legislativa y que respetuosamente les pido es revisar el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen. ¿Qué les parece utilizar los recursos que están en cuentas congeladas procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país? Estamos hablando de miles de millones de pesos que se podrían ocupar en el equipamiento de nuestras policías porque el uso del chaleco a veces hace la diferencia a la hora de enfrentar al crimen. Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podrían destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios. Tal vez es momento de pensar nuevos esquemas para el aprovechamiento de estos recursos para el beneficio colectivo. Para este tema, sin duda, se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, las instituciones del sistema bancario y demás instancias involucradas a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos. Sabemos que existe una necesidad real de equipar a los policías, quienes son el primer respondiente ante el delito. Los podemos capacitar y profesionalizar, pero si no cuentan con las herramientas necesarias, su efectividad y desempeño será menor. En otro tema, señalar que las innovaciones en la tecnología nos demandan también ajustes al marco legal, sobre todo para proteger la seguridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que proponemos realizar reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y el delito, así como aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas. También existe un vacío legal en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos para dañar su integridad o involucrarlos en actividades ilícitas. En este tema, ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la policía cibernética y que este tipo de conductas se castiguen y que no quede en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana. Porque retornar a la paz requiere también que las niñas, niños y adolescentes hagan uso de la tecnología en ambientes seguros. En esta materia, también planteamos a esta soberanía endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen contenido digital relacionado con la pornografía infantil. Permítanme plantear un asunto para contribuir a la gobernabilidad en los sistemas penitenciarios del país. Me refiero a devolver al Ejecutivo Federal y a los Estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios. Las autoridades de los penales tienen el pulso de la seguridad en estos centros. Ellos saben que un traslado oportuno, una reasignación de internos de alta peligrosidad ayuda a evitar riesgos que alteren la gobernabilidad de estas instalaciones. Actualmente, como saben, esta atribución es competencia exclusiva del Poder Judicial a través de los jueces de ejecución, quienes deciden sobre la procedencia de los traslados y sus criterios no siempre coinciden con las necesidades de los sistemas penitenciarios. La contribución de ustedes sería de gran valor para realizar los cambios necesarios en la Ley Nacional de Ejecución Penal y otros ordenamientos relacionados. Otro asunto que tiene que ver con la mejora de los mecanismos de reinserción social, en especial el trabajo penitenciario, es el referente a mejorar la comercialización de los productos que se elaboran en los penales del país. Sería conveniente analizar la posibilidad de establecer medidas para que los gobiernos estatales asignen un porcentaje mínimo de su presupuesto a la compra de productos elaborados en estos centros. Estos son algunas propuestas que sometemos a su consideración y que de llevarse a cabo nos proveerían de mejores herramientas legales para fortalecer la estrategia de construcción de paz del Gobierno de México. Honorables integrantes del Senado de la República, la seguridad pública es un tema que nos compete a todas y todos, los mexicanos y mexicanas, y somos millones los que estamos haciendo lo que nos corresponde en este momento de transformación. Ustedes haciendo leyes para pacificar al país y nosotros, y nosotras, desde el Ejecutivo Federal, realizando las tareas que nos marca la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad. Contamos con un líder incansable en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de su vida y carrera política, ha entendido el sentir de la población que demanda paz, bienestar y desarrollo. Todo para las familias y sus comunidades. Confiamos en la experiencia y convicción en el proyecto de estos grupos parlamentarios. Reconocemos el oficio político de cada uno de ustedes, de su líder, de sus líderes, y su compromiso con el momento histórico que nos ha tocado vivir. Agradezco a nuestro presidente la confianza que tuvo hacia mi persona y la alta distinción de ser la primera mujer encargada de la seguridad pública del país. Trabajo al que estamos dedicados de tiempo completo para contribuir a la paz y regresar la tranquilidad a los hogares mexicanos. Tengan la certeza de que quienes integramos el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Finalmente, me voy a permitir compartirles mi teléfono personal. Se los voy a pasar enseguida a todos y cada uno de ustedes para que siempre estén a su servicio. También el titular de las Mesas de Paz, al licenciado Carlos Augusto Morales, para atender todo asunto relacionado con la seguridad de sus entidades. Tengo clara la encomienda que me dio el presidente como secretaria de Seguridad. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Quedo atenta a sus preguntas y comentarios y muchas gracias por su invitación, muchas gracias por su presencia y gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. En efecto, tenemos varias iniciativas pendientes en el grupo que abordaremos esta semana, porque por la dinámica no discutimos la agenda legislativa secretaria, pero nos parece muy importante atender sus propuestas, ya lo platicaremos en las comisiones. sobre todo la de utilizar los recursos que están en cuentas congeladas procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores, extorsionadores, para que éstas puedan destinarse al equipamiento de las policías. Nos parece muy oportuno, pero también el tema de tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realizan apología de la violencia y el delito, así como aquellos que contengan mensajes sobre el consumo de droga o la comisión de delitos provocados y practicados por el crimen organizado. Sí, las redes sociales, las plataformas digitales, los videojuegos están generando una apología del delito, algunos de ellos, y en las mentes de los jóvenes tienen graves dificultades. También nos hemos propuesto revisar las sanciones para quienes almacenan, distribuyen o comercializan contenido digital relacionado con la pornografía infantil. Es un tema que nos ocupa. Ya tenemos temas y leyes que están combatiendo con dureza la pornografía infantil, pero también nos vamos a comprometer a revisar este tipo de propuestas. Y también el tema que comenta sobre retornar la facultad al Ejecutivo Federal y a los Estados para autorizar los traslados de personas privadas de la libertad en centros locales y centros federales. Los cuatro temas están contemplados en la agenda legislativa. Le pediría, si fuera posible, intercambiemos información para que las comisiones de justicia, de seguridad y la Comisión Binacional de Seguridad Nacional podamos establecer comunicación con su equipo y poder precisar los tipos penales y las modificaciones pertinentes. Lo podemos hacer una vez que acordemos en el grupo la conveniencia de estas cuatro propuestas. Pero en principio le decimos que es afirmativa y que además está contemplado por algunos senadores y senadoras esta situación que usted ha reiterado y subrayado en esta mañana. Ahora sí le pido a la senadora Lucía Trasviña pueda moderar y conducir esta reunión plenaria. Gracias.